Afecta a 14 provincias, ya hay más de 1.000 casos y 3 muertos. Muchos se contagiaron en países limítrofes y parece que nada puede detenerlo. La Ruta del Dengue. Nelson Castro viajó a la triple frontera para mostrarnos la puerta de entrada del virus que tiene en vilo al país. El corresponsal y la Ruta del Dengue. Seguí las salidas en vivo de Nelson Castro en todas las plataformas de TN. La Ruta del Dengue.